Bueno, esta ciudad también está en mi casa ya. Chulo, nos deseamos como se debe a la inmensa Sabina Cantillo. ¡Gracias! ¡Hala, amigo! ¡Gracias! Vamos a contar una canción que el tiempo la hizo también. La versionaron en muchos lugares y mientras la hacía, Fabio pasaba por allí y canturreaba alguna cosita. Y eso que canturreaba después fue el coro que formó parte de la regla original. Entonces, vamos a contar. Estoy en México y creo que después de muchísimos años de la versión original, yo lo presento en la versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!